Hola, bienvenidas una vez más al canal Princesa Miel Blood Como siempre les saluda Sara y Melisa y estamos muy agradecidas que le hayas dado play a este video Antes que nada deseamos solicitarte que te suscribas al canal si aún no estás suscrito y que active la campanita Con eso te darás cuenta de primera mano, cada vez que subimos video te llegará la notificación Y serás una de las primeras en verlos ¡Sí! Bueno, hoy tenemos un video que a ustedes les gusta mucho, video de compras acumuladas ¡Wa! Ya era hora Sí, ya era hora No son tantas, pero hay cosas interesantes que llamaban mucho la atención y que teníamos que comprarlas para probarlas, para reseñarlas Empezamos Lo primero que tengo para mostrarles es esta mascarilla de arcilla de violán Que me costó... Es que tengo aquí la factura Ya la batería Me costó... 8.69 en farmacias metro Y realmente muchos de ustedes nos habían preguntado si la habíamos utilizado Y yo la llevaba buscando, como siempre, que todo lo ando buscando, así como dice Sara que lo ando buscando Y yo no la encontraba Y la encontré así de casualidad en la metro, bien casual Yo que nunca voy a la metro, pobrecita de mí Por cierto, metro y arrocha, por favor, patrocínennos ¡Sí! Porque esta mujer no sale de allí La metro y la arrocha ¡Ay, qué pena! Qué pena que hasta el seguridad me dice ¡Oh, cómo estás! ¡Bienvenida! Y yo le digo a Sara Algo está pasando cuando el seguridad de la metro me saluda Ya me conocen ¡Qué pena! Bueno, esta mascarilla de arcilla Que muchos de ustedes me dijeron Y yo después lo leí en las indicaciones atrás Que te la puedes poner durante 10 minutos Pero que si te sale un brote de acné Una espiniña, un grano, un barro o lo que sea Entonces te lo pones ahí durante toda la noche Y te ayuda a desinflamar Yo lo hice y no me ayudó en nada Pero yo creo que es que las mías son A todo terreno Sí, sí, a prueba de todo Entonces, si a ustedes les funcionaba bien A mí eso no me funcionó Pero la mascarilla en sí ya la usé Ya la probé Y me gustó mucho Dejen en los comentarios si les gustaría un video De nuestras impresiones en reseña En video de esta mascarilla Exacto Mientras la probamos en un video Exacto Lo siguiente Lo siguiente que yo compré Es... Bueno, yo no compré mucho Porque yo sí estoy en austeridad O sea, yo sí estoy Así, restringida Yo también Bueno, yo compré este labial De la marca Prestige Realmente nosotras de Prestige No teníamos Nada Nada No, no, sí, sí Yo tengo un delineador verde de ellos Y me gusta Pero como yo siempre En días de semana Para ir al trabajo Me maquillo Así rápido Este... No... No lo uso mucho Pero sí me gusta Entonces compré este labial Que es tipo jumbo A mí así me encantan Me encantan, me encantan La vuelta Sí, mira, mira Ay, ya no lo sigas Hasta que se quiebra No, no, no Entonces, este... Me encanta el color Cuando lo vi Me hizo Dice que... Ven, ven Llévame Y dice que es un total mate Leap Kryon Lo que sí les voy a decir Es que total mate no es Mejor no Si deja algún tipo de hidratación Lo que es bueno Lo que es bueno Pero lo que sí es que No me duró más de cuatro horas No O sea, yo desayuné Yo desayuné Y yo dije Oh, el labial está allí intacto Porque me quedo intacto Y desayuné bien Entonces pasó toda la mañana Durante la mañana Tomé agua Y me comí mi... Mi media mañana Mi snack Mi snack de media mañana Y todavía estaba allí Pero a la hora del almuerzo Antes de almorzar Nada más tenía el contorno Ay, qué malo Y no tenía lo de adentro Pero se puede reaplicar bien Exacto Sí se puede reaplicar bien Y la buena parte De que no sea totalmente mate Es eso Que te la reaplique Y no te deja la boca Sí, exacto Sí se puede reaplicar Y eso me gustó Y el color es realmente fascinante El color es bello Bello, bello Este costó como... ¿Ochita? ¿En la rocha? Sí, en la rocha Digo, la rocha Metro, metro de rocha Nos salimos de ahí De... Yo compré de... Prestige también Este polvo En farmacias de rocha Que costó $11.50 Y el tono es el Laico Coa Y este es un polvo compacto Pero también base Que se puede usar seco Y se puede usar húmedo Les contaré bien la reseña En Instagram Porque... No sé Todavía no lo he usado No sé por qué Está totalmente nuevo Mira que tiene hasta La decoración ahí De... Está lindo Lo siguiente mío Es estas ampollas de Fermodil y cebrillo Caleidoscópico Que la mía en particular Da energía y humectante Es un tratamiento capilar Que hidrata de la punta A la raíz Con extracto de La... La... Minaria... Digitata Que se la minaria digitata La minaria digitata ¿Qué tal si que está hablando? Y lecitina Le... Ay sí Lecitina Ay no Qué pena Ok, y lecitina que resana en el cabello poroso y reseco Oh, para este cabellito Dice que notables resultados de la primera aplicación Contiene 4 ampollas de 15 mililitros cada una Es una ampolla bastante grande En el salón la muchacha empieza Y le va poniendo por todo el cabello De raíz a puntas Y pues Yo todavía no he visto cambios así muy drásticos Pero es que yo espero otra cosa Sí, yo espero de que me la ponga y ya el cabello quede Tipo queratina por el pelo de ella Sí, así que este Pero me gusta Me gusta porque El cabello sí se siente más manejable Y no es el propósito exactamente de esta Pero siento que se caen menos Yo por mi parte compré esta que ya conocen Que son de Fermodil Que es un tratamiento para evitar la caída del cabello De hombres y mujeres Y me costó 9.19 en la metro Pero Sara compró estas en la rocha Pero esto cada vez está más caro Esto costaba 7 y tanto Y ahora cuesta 9.19 Yo no sé que será que como le hemos dado tanta publicidad Oye mi amigo La gente la compra y como hay Demanda Demanda la compra La venden más cara Yo no sé esto está muy caro La mía fue de la rocha Porque la rocha no tenía esta Que esta era la que yo iba buscando Y este Esta costó como 9 también ¿Verdad? Sí Como 9 y tanto Pero Lo cierto es que De esta hay que corretearla Esta hay que corretearla Porque en la rocha no había Y en la metro nada más había Esta Y yo era la que la buscaba Y ella fue la que la compra Pero ella no fue conmigo Si ven ando yo se la hubiera comprado Y estos son muy buenos para la caída del cabello No se me está cayendo el cabello Pero no voy a esperar a que se me empiece a caer Para ponérmelas Así que ya las dejé descansar como 2 meses Y ahora las conseguí nuevamente Y me las voy a volver a poner Ok Y lo siguiente que compré Fueron estas cosas De L'Oreal Esta es Agua micelar Solución de limpieza 5 en 1 Que es para Rostro, ojos y labios Sin enjuague Limpia de maquilla Previene irritaciones Hidrata y suaviza Sin sensación grasosa Y cuesta 12.46 en la rocha En farmacias a rocha Esta agua micelar No voy a decir que es la mejor agua micelar Porque ya hemos dicho anteriormente Que era la mejor Pero para el precio Es la mejor Realmente he usado Varias aguas micelares De diferentes marcas Y siento yo que para el precio Esta está buenísima Es cierto No deja para nada Sensación grasosa Te quita súper bien el maquillaje No te deja la cara Con esa sensación De como que te la estira No tiene jabón Ya estoy haciendo una reseña Mejor ni sigo Porque yo me imagino Que ustedes van a querer Algo en específico De este producto Pero donde lo vean Cómprenlo porque es muy bueno Trae 200 mililitros Lo único que sí es que siento A pesar de que Oye, ve que tiene como un poquito de jabón No, realmente no lo tiene Pero siento que el huequito Es muy grande Y sale demasiado producto Pero eso es una tontería Lo siguiente es este desmaquillante Miren, bifásico Ahí se ve la diferencia de colores Y si lo agito Ya se mezcla Se mezcla todo Y es un desmaquillante bifásico Para ojos y labios Especial para máscaras A prueba de agua Y labiales indelebles Sin sensación grasosa Y conveniente para ojos sensibles Eso de sensación grasosa Es un poquito de mentira Porque sí te deja Un poquito de grasa Pero no esa grasa Que cuando te pasas en el ojo Te queda como el ojo Así como que Y no ves Así Sí me gusta No te arden los ojos Sí me gusta Y hace buen trabajo Y lo último Así que yo compré Esto lo compré en Sunburst Porque Yo la estaba buscando Pero ese día que la compré No la estaba buscando Ella llegó a mí Es esta La Lash Sensational De Maybelline Que es súper famosa Y que al fin llegó aquí a Panamá Y mira el color Very black O sea que muy negro Y esta me costó 14.38 En Sunburst Pero menos el 20% O sea que gasté como dosis sencillas Pero la vi en Farmacias Arrochas De Tumamuerto En 15 Y algo Y esta está en 14.38 O sea un dólar más caro Vayan a Farmacias Arrochas El empaque Me recuerda mucho A la rosadita de Essence A la última La de tapita negra Con rosadito abajo Ah si el color Sí Así que todavía no la he probado No sé si sirve Si no sirve Si está sobrevalorada En las redes sociales Pero por ahí les contaré Lo siguiente Si no lo compramos nosotras Nos lo hizo llegar La tienda en Instagram Maquillaje Panamá 507 Que muy gracias Que muy amablemente Nos contactó Y nos hizo llegar Unas cositas Y las cositas Están de que Wow Porque son cosas Bien en tendencia Y que muchos productos Todavía no llegan Aquí en Panamá Así que Vamos a mostrarlo Ella lo mandó En esta bolsita Dentro de Unos estos papelitos De seda Y la verdad Se ve bastante curiosito Como lo envolvió Sí Entonces Lo que está adentro Aseguilla Aseguilla Estoy tratando De hacer La menor cantidad De bulla Posible Para que no les afecte Son bastantitos Productos interesantes Ok Vamos a empezar Con este Lápisito de L'Oreal Que dice L'Oreal Infallible Never fail Y es en color 240 Pure purple Y es un violeta Muy muy lindo Un delineador Sí Me gusta porque La punta O sea El crayoncito Se ve como Quemosito Esperemos que Realmente sea así Y que pues Como nosotros Tenemos la piel Tan grasa Pues no se nos corra Pero El color está Espectacular Mandó De la marca Esto es Maybelline Creo que es Sí Maybelline Este labial En el tono 710 Petal pink Miren este color De labial Que hermoso Es como un rosadito Barbie Ajá Sí Bien rosadito Barbie Y Ay huele súper rico Y es de la marca Maybelline Lo siguiente Que mandó Es este Labial Bueno Que es como más bien Bueno parece Es un labial Es un labial Pero en líquido Dice Vivid Matte Liquid Yo lo quería probar Hace tiempo Y eso lo venden En farmacias a rocher Y es en color Gris Y no sé Llama como la atención Está chévere Y como pueden ver El swatch El color gris Queda bastante lindo Es mate 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 De la marca Almay Ella nos mandó Este que es un delineador En líquido Que es color Black Pearl Y dice que es Hipoalergénico Es de esos De líquidos De bastoncitos Para arriba En el párpado Superior Y se ve súper interesante Esto no lo conocía Lo siguiente Es de la marca Maybelline Y dice Master Highlight By Face Studio Y es un iluminador La verdad Está bien bien lindo Es así En forma de mosaico Y está espectacular Tiene la mezcla Entre el blush Y los iluminadores La verdad Es que está espectacular Y eso no lo consiguen Aquí en Panamá Y trae su Su brochita Sí, trae su brochita Que es esta que está Acá abajo Y un espejito Es esta Así Mira qué chévere Súper chévere Y trae espejito A ver, a ver Sí Oh, sí Trae espejito Trae espejito La tiendita es Maquillaje Panamá 507 Para que la sigan En Instagram Y le den like También nos mandó De la marca Elf Este blush En crema Que es En color rosa Y el empaque De esto Está espectacular Me súper encanta Miren esto Es como si fuera Un espejo Ay sí Qué linda Y miren Cómo se ve Es un blush Pero en crema Y este formato Para mí Es nuevo Porque los que he visto Son en barra Pero nunca he visto En crema Y Pues le chévere Vele como vanillita Hay una marca Que creo Que es Maybelline Que tenía Blush En mousse Pero esto no es mousse No, esto es crema Es crema Interesante A continuación Esta sombra Es un color Espectacularmente Bello Es de la marca Maybelline El tono es el Nude Glow En el número 40S Y está realmente Espectacularmente Espectacularmente Bello Realmente Espectacularmente Espectacularmente O sea Muy muy bonita Miren ese color Mente Hermosísimo No, la verdad Es que está lindo La verdad Está lindo Está lindo Linda Linda Se puede usar Hasta como iluminador Sí Mira a mí Yendo mucho más allá Sí, sí, sí Y pues lo último Es este labial De la marca Maybelline También Maybelline El tono es el 755 En el color Nude Nude Trill Y miren eso Está bonito Sí Bueno, nuevamente Agradecemos a la tienda Maquillaje Panamá 507 Por habernos hecho llegar Estos productos Que realmente La gran mayoría No se consiguen aquí en Panamá Y están en tendencia Y están en tendencia Sigan la cuenta Porque ellos venden Maquillajes en bulto Y maquillajes que van desde Si no me equivoco 3.99 Entonces digo Que te puedas comprar Productos como estos Desde 3.99 Eso está Súper chévere Así es Bueno Esperemos que el video Les haya gustado Y danos tu like Como siempre Danos tu like Comparte Que eso nos ayuda muchísimo Coméntanos Coméntanos Que te gustó de aquí Y Si quieres la reseña De la mascarilla Y cuéntanos En los comentarios Que te gustaría ver En Instagram Y en el blog Más a profundidad Eso ha sido todo Por el video de hoy Gracias por vernos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!